El sector industrial de Cajeme le sigue apostando a la llegada del gasoducto para detonar la economía de la región. Regino Angulo Rodríguez, presidente de la Cana Sintra, declaró que continúan con las negociaciones con la tribu Yaqui, sobre todo en Bacum, ya que el gasoducto se proyecta pase por su territorio. Han rendido frutos nuevos, ya estamos muy muy cerquita de poder tener el derecho de paso completo, hay una muy buena disposición y por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que es la cliente final de este gasoducto, pues ha habido también un criterio amplio para no amarrarse a fechas fatídicas. El dirigente industrial recordó que este proyecto traerá sin duda alguna la detonación que se está esperando para que nuevamente Cajeme recobre su dinamismo. Dio a conocer también que en un encuentro que sostuvieron con la gobernadora electa Claudia Pavlovich, puso de manifiesto el interés que tiene por nuestro municipio, resurja con la importancia que debe tener al ser la segunda ciudad en importancia en Sonora. Y nos mandó un reto, nos hizo una cordial invitación que lo podemos tomar a lo mejor como un reto. Habló muy enfáticamente de la diferencia que viene a crear el tener gas natural en una ciudad o no tenerlo, y las potencialidades para desarrollarlo del municipio de Cajeme. Pero también fue muy clara en decir que para poder aprovecharlo, pues va a ser trabajo de los empresarios. Va a ser trabajo de los empresarios en buscar aquellos proyectos que lo puedan aprovechar y explotarlo al máximo para poder generar riqueza y trabajo en la comunidad. Con edición de Francisco Ortega para las Noticias, Marco Antonio Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!